Ante el juzgado 12 de garantías de Bucaramanga se realizó este martes durante el día la audiencia de imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra el exalcalde de San Gil, Javier Agón Martínez, investigado por la desaparición de más de mil millones de pesos del proyecto de vivienda Azovibrisas en San Gil. A la audiencia acudió el exalcalde junto a su abogado Ramón Ballesteros, al igual el abogado representante de las víctimas Raúl Gómez Quintero. En primer lugar el juez le imputó al exalcalde de San Gil, Javier Agón Martínez, los delitos de corrupción al elector, estafa agravada, urbanización ilegal, captación ilegal de dineros, concierto para delinquir y no devolución de los dineros, a los cuales el exalcalde no aceptó los cargos. Los cargos que le imputó la fiscalía a Javier Agón fueron corrupción al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación ilegal de dineros y no devolución de los captados. Estos seis delitos, el imputado Javier Agón no aceptó los cargos y manifestó que tenía intención de colaborar con la justicia y de reiterar la petición de un principio de oportunidad. Entonces el derecho quiere decir que procesalmente más adelante él tratará de hacer un preacuerdo con la fiscalía para obtener unas mejores rebajas. Al haber aceptado, a ver si ha ganado a estos cargos, podría haber ganado el 50%, hasta el 50% de la reducción de pena. Pero él seguramente pretende, con colaboración con la justicia, que le reconozcan otros rebajas más adelante. ¿Precisamente el juez que aceptó todos los delitos que le imputó la fiscalía, el juez vio que habían argumentos, que habían pruebas suficientes para imputar esos seis delitos? Totalmente. Y tan es así que la defensa de Javier Agón no ni siquiera objetó sobre alguno de estos delitos, sino objetó y quedó en firme esa imputación de los seis delitos. La audiencia se aplazó hacia el mediodía para iniciar de nuevo hacia las cuatro de la tarde, entrando a definir la medida de aseguramiento en centro carcelario. El juez de garantías finalmente dictó medida de aseguramiento en la cárcel contra el exalcalde Javier Agón Martínez. Al tener en cuenta sus antecedentes y la gravedad de los delitos, estará privado de la libertad desde este momento, es trasladado a la Policía Nacional y dejado a disposición del INPEC. Aún no se ha definido a cuál cárcel será enviado, si a la de San Gil o a la de Berlín en el Socorro. Javier Agón estará privado de la libertad mientras enfrenta el proceso por los delitos de corrupción al elector, estafa agravada, urbanización ilegal, captación ilegal de dineros, entre otros. Recordamos que al exalcalde le habían levantado hace dos meses aproximadamente la medida de detención domiciliaria por una condena que tiene vigente relacionada con fragmentación y celebración indebida de contratos, hecho tenido en cuenta por el juez para dictar la detención intramural. El juzgado 12 le procedió medidas de aseguramiento intramural, o sea cárcel, y ordenó llevarlo bien a la cárcel de San Gil, si el INPEC así lo determina, o en otro sitio de reclusión donde ellos internamente consideren que sea lo conveniente. Las razones que tuvo la fiscalía para pedir la medida de aseguramiento y las que aceptó en su totalidad el juzgado fueron de tipo procesal, la gravedad y la modalidad de los delitos, el peligro que significa este sujeto para la comunidad, el peligro de comparecencia, los delitos graves en sí, en razón a que hay un delito que es muy grave, que es el de la estafa agravada por la condición de interés social, el daño para las personas afectadas, y la ley dice expresamente que se le negará el beneficio de domiciliaria o de intramural, se le negará ese beneficio a quien haya cometido ese delito. Eso por una parte, por la otra, Javier Agón en este momento está pagando, acabando de pagar una pena y tiene libertad condicional por el delito que ya fue condenado de contratación irregular. Precisamente, abogado, ¿qué sigue ahorita teniendo en cuenta que también van a realizarse las audiencias contra el actual alcalde y contra el presidente de la asociación? Entonces, el próximo lunes se adelantará la audiencia de los iguales términos que la hoy se hizo, pero ya contra el alcalde actual, Álvaro Agón. Entonces, a él se le imputarán estos seis delitos, más otro, que es el de prevaricato, por cuanto este señor, este alcalde, modificó, trató de modificar un acuerdo, el PDOT a través de un simple decreto de alcaldía. Es de señalar que ya fueron citados por la fiscalía el alcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez, y el presidente de la asociación de vivienda, Fabio Rueda Arguello, por el proceso de aso vibrisas. Dichas audiencias de imputación y medida de aseguramiento se realizarán en el transcurso del mes en el Palacio de Justicia de Bucaramanga. ¡Suscríbete al canal!